Hoy Y es que tú Eres mi amigo incondicional Y yo la neta muy sentimental Tipo que me estoy alucinando Disculpame Sinceridad Siempre es mejor hablar de frente La verdad Pero es que en realidad Me estoy enamorando Y tal vez Estaba sospechando Siento que Igual te está pasando Sé que a tu dividez Estaba detallando tu corazón También está latiendo por mi amor Y ya lo estoy sintiendo Disculpame Sinceridad Siempre es mejor hablar de frente La verdad La verdad Sabes que en realidad Me estoy enamorando Y tal vez Me estaba sospechando Me estaba sospechando Siento que Igual te está pasando Sé que a tu timidez Estaba deteniendo tu corazón También está latiendo por mi amor También está latiendo por mi amor Y ya lo estoy sintiendo Pero es que en realidad Pero es que en realidad Y yo estoy enamorando 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.